...y no, de la urbe del hierro. ¡Hola! ¡Uh, la, la! ¿Y tú, qué te crees? ¿Qué les parece? A Louie le cayeron visitas. Esta puede ser mi oportunidad de crear una catástrofe. ¡Vete de aquí! ¡Ey! ¡Suéltale mi zapato! ¡Suéltalo! ¡Vete de aquí! ¡Dale! ¿Elegiste a la peor persona para robarle salchichas, pequeño? ¡No te acerques! ¡No, hombre! ¡No te asustes! ¡No acostumbro a comer gatos! ¡Tienen mucho pelo! ¡Te he estado observando! Creo que necesitas urgentemente ayuda profesional. ¿Qué te parece si nos unimos y hacemos que Louie cambie de opinión y nos dé unas salchichas? ¡Ni creas que voy a volver allá! ¡Será pan comido, pequeño! Soy un experto en eso. Solo tienes que aprender a moverte. ¿Moverme? Sí, con ritmo. Tukupaka, ritmo. Tienes que moverte al compás de la ciudad. Si agarras el ritmo, harás lo que quieras. ¿De veras? ¡De verisimísimas! Al individuo que tienes frente a ti se le conoce como Louie. Enemigo de todo lo que anda en cuatro patas. Nuestra misión es liberar a todas esas salchichas y salir volando de aquí. ¿Ya sientes el ritmo? Bueno... ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya lo siento! ¿A qué horas vamos por las salchichas? En este instante. ¡Shh! 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 ¡Sí!